¡Suscríbete al canal! Disfruté tu presencia, me cautivaste No quiero que te vayas, yo quiero que te quedes He preparado un aposento para ti Mi amado, mi amado Yo soy la tsunamita que te dice vive aquí Mi amado, mi amado Y todo lo que ves lo he preparado para ti Lo he preparado para ti Viniste a mi casa Me visitaste Disfruté tu presencia Me cautivaste No quiero que te vayas, yo quiero que te quedes He preparado un aposento para ti Mi amado, mi amado Yo soy la tsunamita que te dice vive aquí Vive aquí conmigo Mi amado, mi amado Todo lo que ves lo he preparado para ti Señor Mi amado, mi amado Mi amado, mi amado Yo soy la tsunamita que te dice vive aquí Vive aquí conmigo Mi amado, mi amado Todo lo que ves lo he preparado para ti No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez Y otra vez, y otra vez, y otra vez Mi amor, Padre, eres Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor, 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 mi Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo No importa lo que cueste No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo No importa lo que cueste No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Tu gloria Y otra y otra y otra vez Y otra y otra y otra vez Y otra y otra y otra vez El amado de mi alma El amado de mi alma Está en este lugar No importa cuánto cueste El amado de mi alma está aquí El amado de mi alma está aquí No hay nada en este mundo Que se iguale a ti Es algo de lo que no puedo resistir Cuando estoy ante ti Tengo que ser un aposento santo El lugar de encuentro Yo soy tu morada celestial en la tierra No importa lo que otros digan No importa mi reputación Pues tu Señor estás conmigo Somos aposentos Santos apartados para Él Donde el cielo puede morar en la tierra Somos aposentos Somos aposentos Santo Santo Esta mujer llamada la Tsunamita Tomó la mejor decisión de su vida Traer a su casa la presencia de Dios Porque cuando la presencia de Dios Entra a un lugar Lo seco tiene que reverdecer Lo que se cayó Tiene que levantarse Cuando la presencia llega a una casa La familia tiene que restaurarse Y hoy en esta hora Así Como la mujer Tsunamita Cuando trajo la presencia a su casa Vio un hijo Vio un hijo Así tu familia Verá un milagro extraordinario Desde el día de hoy Y cuando ese hijo murió Lo llevó al aposento Y cuando entonces estaba en el aposento Ahí resucitó Ahí resucitó Hoy Dios te trajo para resucitarte En este aposento Cosas grandes pasan en el aposento Levanta tu mano al cielo En tu aposento resucitaré En tu aposento me levantaré En tu aposento resucitaré En tu aposento resucitaré En tu aposento me levantaré En tu aposento resucitaré En tu aposento me levantaré En tu aposento, en tu aposento No importa lo que cueste, no importa todo lo que cueste Tu presencia vale, solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Tu presencia vale mucho más Lo entrego todo Tu presencia vale mucho más Vuelvo a tu aposento A nuestro lugar de encuentro, nuestra morada Ahí yo quiero estar Ahí yo quiero estar Ahí yo quiero estar contigo Contigo, contigo amado Aquí yo quiero estar 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 Mi amado, aquí yo quiero estar Aquí yo quiero estar Mi amado, mi amado Yo soy la tsunamiita que te vi Y se vive aquí Mi amado, mi amado Mi amado, mi todo lo que te ves Lo he preparado para ti Mi amado, mi amado Yo soy la tsunamiita que te vi Y se vive aquí Y se vive en mi casa Mi amado, mi amado Que todo lo que ves lo he preparado para ti Una y otra, y otra, y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia va a tener tu amado Tu presencia va a tener tu amado Solo quiero estar con ti Una y otra, y otra, y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia va a tener tu amado Declaremos que el Señor se manifieste en el hombre poderoso de Jesús Gracias, Señor Tú, de polvo me creaste Tú, de polvo me creaste Con tus manos me formaste Y en tu mente Y en tu mente nacido fui Tu aliento fue soplado Y mi cuerpo levantado Al recibir tu espíritu Como en el Edén Quiero otra vez Que con tu viento Vivifiques mi ser Como en el Edén Quiero otra vez Que con tu viento Vivifiques mi ser Y te cantamos Ven, manifiestate 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 Espíritu de Dios Ven, manifiestate 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 Te estás manifestando Te estás manifestando en nosotros Y tú, de polvo me creaste Con tus manos me formaste Y en tu mente Y en tu mente nacido fui Tu aliento fue soplado Y mi cuerpo levantado Al recibir tu espíritu Como en el Edén Como en el Edén Quiero otra vez Que con tu viento Vivifiques mi ser Como en el Edén Quiero otra vez Y con tu viento Y con tu viento Vivifiques mi ser Ven, manifiestate Ven, manifiestate 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 Espíritu de Dios Ven, manifiestate 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 Te estás manifestando en este lugar Él está en este lugar Y sopla con tu aliento La vida a los huesos secos Manifiestate Manifiestate Espíritu Arde en ti Y causa hoy un estruendo Queremos ser todos llenos Manifiestate Manifiestate Irrumpe en este lugar Y sopla con tu aliento Y sopla con tu aliento La vida a los huesos secos Manifiestate Espíritu Arde en ti Y causa hoy un estruendo Queremos ser todos llenos Manifiestate Deja Ante Y ropa I ropa Tan Hola Ven, manifiestate De este a lo oeste Sobre la tierra, sobre la paz de las aguas Ven, manifiestate Sobre lo que está muerto Sobre la enfermedad, manifiestate Manifiestate Ven, ven Manifiestate 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 Espíritu de Dios Ven, manifiestate 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 Como en el Adén Como en el Adén Manifiestate Como en el Pentecostés Manifiestate 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 En el Adén Dios mismo Sopló de su aliento Sobre la nariz Del primer hombre Como fue Adán Y dice la Biblia Que fue vivificado su ser Por medio del Espíritu De lo invisible De lo que no se ve Y hoy en día Seguimos sin verlo Tangiblemente con nuestros ojos Pero reconocemos Pero reconocemos Que el Dios invisible Se manifiesta A través del Espíritu Soplando vida En los huesos secos Amén Soplando y resucitando Lo que estaba muerto Yeah Soplando vida Hey Como un nuevo punto de partida Amén Como en Pentecostés Que entró Un gran estruendo Con un viento recio Hey Con un viento recio Entró Y sopló vida Sopla 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 Oh Hey Manifiestate 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 Como en Mb Como en Pentecostés Hey Manifiestate Manifiestate Como en el principio Como en Mb Irrumpe Irrumpe en este lugar Y sopla con tu aliento La vida en los huesos secos ¡Manifiestate! ¡Eso está volviendo! ¡Viva de mí! Y causa hoy un estruendo Queremos ser todos los cielos ¡Manifiestate! Irrumpe en este lugar Y sopla con tu aliento La vida en los huesos secos La vida, la vida Sopla sobre mí Espíritu, haz de mí Y causa hoy un estruendo Sobre el fuego Queremos ser todos los cielos ¡Manifiestate! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡Se rompen las cadenas! ¡Se rompen! ¡Se rompen! ¡Se rompen las cadenas! ¡Se quiebran! ¡Vamos, cántalo! ¡Vamos, cántalo! ¡Se rompen las cadenas! Hazlo ahora, cerraré la puerta y en lo secreto me verás No vine hoy aquí por recompensas Vine por el placer de estar solo en tu presencia Pues no hay lugar que se compare Donde a solas puedo adorarte Derramo el perfume sin que me importe nada No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada Perfecta fue esa cruz la que me dio el acceso Para poder hallarte en mi lugar secreto Hazlo ahora, cerraré la puerta y en lo secreto me verás No vine hoy aquí por recompensas Vine por el placer de estar solo en tu presencia Pues no hay lugar que se compare Donde a solas puedo adorarte No hay lugar que se compare Donde a solas puedo adorarte El amor el perfume sin que me importe nada No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada Perfecta fue esa cruz la que me dio el acceso Para poder hallarte para poder hallarte en mi lugar secreto No hay lugar que se compare No hay lugar que se compare Donde a solas puedo adorarte No hay lugar que se compare Oh, 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 oh No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada Que venga tu esa cruz, la que me diera acceso Para poder hallarte en mi lugar secreto No hay lugar que se compare Don de acción es perdón de alguien No hay lugar que se compare Don de acción es perdón de alguien Oh, no hay otro igual que el Espíritu amado Venimos por nuestra adoración ante ti Eramo el perdón Sin que mi amor no hay nada No hay nada en este mundo Es igual a tu mirada Perfecta en nuestra cruz La que me dio el acceso Para poder hallarte en mi lugar No hay nada en mi lugar secreto Tú eres mi lugar de deleite eterno Justo aquí es donde tú y yo No tenemos fin Puedo exponerme tal cual soy Sin temor, sin limitaciones, sin pecado Puedo ser yo mismo Tú no me juzgas, no me rechazas Muchos van buscando su destino Y aunque yo estuve perdido Y aunque yo estuve perdido Encontré mi lugar secreto Donde soy libre, donde soy renovado Donde soy pleno Por la presencia del Espíritu No me falta nada, estoy completo Él lo llena todo en mí No puedo dar todo a Él Tú conoces, tú conoces todo Nada es igual a ti Nada es igual a ti Poderoso, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, aleluya Aleluya Los enemigos tienen que correr Los enemigos tienen que correr El nombre de ti, Señor Aleluya 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 Amamos nuestra adoración a ti Derramo del perfume Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Que es igual a tu mirada Perfecta fuerza cruz La que me dio el acceso Para poder hallarte En mi lugar secreto En mi lugar secreto En la cruz Me diste vida eterna por amor Pagaste con tu vida mi valor Maravillosa sangre del Salvador Ahora al fin Puedo decir que pertenezco a ti Me adoptaste para recibir Tu eternidad aquí dentro de mi Clamamos Abba Padre 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 Para recibir tu eternidad aquí, dentro de mí, dentro de mí Clamamos Abba Padre, Abba Padre Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre Te llama mi corazón Clamamos Abba Padre, Abba Padre Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre Cuán grande amor, demostraste con tu valor Me compraste, no hay dimensión para tu corazón Que se entregó Cuán grande amor, demostraste con tu valor Me compraste, no hay dimensión para tu corazón Que se entregó Llamamos Abba Padre, Abba Padre Abba Padre, Abba Padre Te llama mi corazón Te llama, Te llama Te llamamos Amba Padre, Abba Padre, Abba Padre Yo estoy de frente a ti, no quiero desmarar, nada más que trato Y reclamar mi corazón Cuán grande, cuán grande, cuán grande amor Te muestras en Dios, tu valor, me compras en Dios No hay dimensión para tu corazón Yo estoy de frente a ti, solo por mí Cuán grande amor, me muestras en Dios Tu valor, me compras en Dios No hay dimensión para tu corazón Que se entregó Te amaba Ahora al fin Puedo decir que pertenezco a ti Me adoptaste para recibir Tu eternidad aquí dentro de mí Y por cuanto todos nosotros somos hijos Dios envió a nuestros corazones El espíritu de su Hijo El cual clama Abba Padre El cual está clamando dentro de nosotros Abba Padre te necesitamos Por eso ya ninguno de nosotros somos esclavos Y si no somos esclavos Es porque somos hijos de Dios Y somos herederos de Dios por medio de Cristo Jesús Nuestro Señor Somos herederos de su reino Por eso todos juntos vamos a entonar esta canción Y vamos a clamar Abba Padre Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre Amba Padre, Abba Padre, Abba Padre Amba Padre, mi corazón Aleluya, gracias Señor Cuando digo que soy un perdedor Tú me respondes que soy más que vencedor Cuando pienso que no tengo valor Tú me recuerdas que moriste por amor Tengo fe para creer En lo que vendrá, en lo que ya fue Tengo fe para creer Hoy camino confiado, Cristo ha ganado Él abrió el cielo para mí Cuando caigo y siento de esmayar Vienes con fuerzas, quitas la debilidad Y si el mundo decide enloqueer Con más fuerza, gritaremos Tengo fe Tengo fe para creer En lo que vendrá, en lo que ya fue Tengo fe para creer Hoy camino confiado, Cristo ha ganado Hoy abrió el cielo para mí Tengo fe para creer Hoy camino confiado, hoy camino confiado, Cristo ha ganado El abrió el cielo para mí Tengo fe para creer En lo que vendrá, en lo que vendrá En lo que vendrá, en lo que ya fue Tengo fe para creer Tengo fe para creer Tengo fe para creer Hoy camino confiado, Cristo ha ganado El abrió el cielo para creer Hoy camino confiado, Cristo ha ganado El abrió el cielo para mí Hoy camino confiado, Cristo ha ganado El abrió el cielo para mí Hoy camino confiado, Cristo ha ganado El abrió el cielo para mí ¡Bien!